...conversar ahora con un especialista en finanzas como Salvador Vitelli. Salvador José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Bueno, hoy leía tu... Siempre marcás tendencia en las redes sociales avisando cuánto aumentó la tasa de interés que pagó el Tesoro. Bueno, otra vez, hoy tuvimos casi un récord de renovación de deuda, arrosó el billón de pesos y otra vez la economía tuvo que subir la tasa de interés, ¿no? Así es, bueno, hoy la tasa, los instrumentos que van a tasa fija, en este caso que son las letras a descuento, hoy licitaron, no sé, cortaron a una tasa del 135,5% anualizado. Esto es prácticamente unos tres puntos arriba de la licitación pasada que ya deberíamos venir de que iba a estar demandado algo más de tasa en ese sentido. También hay rumores de que mañana el Banco Central también podría ponerse en sintonía y subir de vuelta la tasa. Muchos estiman de que se quedó corto y bueno, ante este revuelo del dólar, así pareciera y no han logrado calmar un poco las aguas. No obstante, lo llamativo de esta licitación y sí mismo es de que se venían en las anteriores con muchas ofertas rechazadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el público inversor le ofrecía a Tesoro títulos a tasa fija. Bueno, aquí en este momento no hubo casi rechazos de eso, porque el objetivo del mercado sintió mucho más apetito por instrumentos que se cubren vía Dollar Ring o vía inflación. En este caso, los iguales que se llaman, o sea, que ajustan por el mayor de inflación y dólar oficial, se llevaron un 68% de esta licitación y van todos para abril del 24. Así que interesante, hay unos datos que uno puede desmenuzar de lo de hoy. Y estamos hablando del próximo gobierno, ya abril del 2024, ya con cuatro meses de gestión, ¿no?, el próximo gobierno. Sí, exactamente. Lo preocupante de esto es, en definitiva, de que se está indexando mucha euda, se indexar es atar a alguna variable, entonces la moneda deja de ser en realidad el peso, sino que pasa a ser otra. En este caso, inflación o Dollar Ring, bueno, la cuestión es que se está indexando mucha deuda al año que viene, al otro año y demás, entonces, bueno, es lo que se hablaba en su momento, de que iban a dejar como una suerte de bomba al gobierno que entre en términos de deuda en pesos, y bueno, también eso se mira de cerca, porque es una llamada de atención para el escenario que viene, la deuda que van a tener que afrontar. Así que, veremos cómo se resuelve. Por ahora, una de las licitaciones más importantes de 2023 la lograron afrontar de manera exitosa, pero, no obstante, un 50% lo proveyó el sector público. Bueno, y tenés después las letras de liquidez del Banco Central, que Alberto Fernández había prometido reducirlas, y se han multiplicado durante esta gestión, ¿no? Sí, sin duda, el tema de los pasivos remunerados del Banco Central han sido el problema que no se ha sabido resolver o no se ha querido resolver, pero, de todas maneras, hoy estamos en torno a los 12,5 billones de pesos en pasivos remunerados que hoy están rindiendo una tasa de arriba del 110 anual, básicamente. Y sí, desde el momento en que Alberto dijo que iba a pagar con las delix las jubilaciones, se pagaban aproximadamente en intereses diarios unos 2.500 millones de pesos, y ahora se están pagando en intereses diarios unos 35.000 millones de pesos. Catastróficos. Catastróficos números. Impresionante. Salvador, gracias por toda la información y por este contacto. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, José, por la invitación. Que tengan buenas noches.